pues buenos días amiguitos vamos a empezar un día más hoy es domingo no vuelve a trabajar amigas este quiero hacer un pollo al horno un pollo entero preparado a ver si me saca este este pollo vamos a hacer este pollo al horno y bueno pues ya empecemos a llevarnos el pollo a ver amiguitas porque no se si estoy enfocando muy bien sacamos todo esto de adentro amiguitas y 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 vamos a quitarle esto amigas porque esto no nos gusta y y yo le abro poquito aquí y aquí si ven amigas y ya está y 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 le voy a poner limones se está cayendo todo el mar yo voy a poner jugo de dos limones vamos a poner amiguitas creo que es pomino pomino y le vamos a poner pimienta y le vamos a poner un poquito de paprika o chile el polvo el chile morrón en polvos y también salsa de soya me gusta ponerle amigas a mi me encanta el sabor que le da y miren ay espero que alcancen a ver porque la volvemos muy bien y este va a ser mi adobo que yo hice para el pollo amigas espero les guste como les digo en otro video no se cocinar pero lo intento le hacemos para comer y se me antojó ayer el pollo en el horno el pollo entero en el horno y saben que también les voy a poner un poquito más les voy a poner este un somate muy poquito porque como ya le habíamos echado salsa de soya y sal para que no quede salado amigas lo revolvemos muy muy bien voy a resolver todas las cosas muy muy bien amiguitas y a ver como nos sale de bueno cebolla amigas yo le pongo así de ese que le pusimos en el jugo de limón yo le pongo aquí adentro pero me alcancen a ver amigas para que no se si se esté viendo o no yo le pongo aquí adentro cebolla le pongo un poquito del jugo y todo lo demás pues ya se lo pongo adentro yo le inyecto con una angelita de los quesos y inyectamos el pavo le inyecto un poquito para que salga jugoso amigas mucho poquito porque el pollo no es seco pero yo me gusta miren un poquito le inyectamos por donde está la pechuga que le suele ser la que está un poquito más seca mucho amor y listo lo demás pues ya se lo lo ponemos encima amiguitos muy muy bien normalmente yo uso las manos pero como estoy haciendo el video me va a ver bueno pero así amiguitas volteamos el pollo le ponemos cebollita y el juguito está muy muy bueno huele delicioso yo también estoy haciendo vlogs de comidas amigas no nomás de limpieza que mola vez de todo un poco verdad en este canal amigas ok y lo volteamos otra vez y ya le ponemos encima cebollita y todo lo demás pues yo se lo pongo allí amigas y es todo lo que yo le pongo o más bien lo que yo le voy a poner a mi pollo amiguita luego lo dejo allí se me acabó el se me acabó el aluminio amigas ahora como lo voy a hacer tengo papel enterado pero no no es lo mismo para ponerlo en el refrigerador pero lo voy a poner así va a taparlo nomás también porque se me acabó el aluminio y lo voy a poner en el refrigerador por una hora o dos horas amigas vamos siguiendo cocinando el día de hoy amigas los voy a traer ya no va a ser doras clean ya va a ser doras cocina de amigas pero voy a enseñarles voy a hacer un chile ¿cómo se llama ese chile? no sé pero es un chile de este voy a hacer el cemento con tomate tostado en salsa acompañarlo el pollo en el horno que voy a hacer con tomatito este chile es muy picoso y a asar como una salsita y al rato les pongo más bueno amigas seguimos con esto miren ya los pelé y ahora los voy a picar en mi tablero del año con el cuchillo y voy a hacer una salsita yummy yummy Más para que me vean las amigas y cómo le hago. Ponemos una cabeza de ajo, ajo de ella, ajo de ella, ponemos ajo amigas, ajo, ajo. Más para que me vean las amigas. Más para que me vean las amigas. Más para que me vean las amigas, ajo de ella, ajo de ella, ajo de ella, ajo de ella, ajo de ella. Más para que me vean las amigas. Más para que me vean las amigas y cómo le vean las amigas. Más para que me vean las amigas. Más para que me vean las amigas. de donde las muchachas trabajan y tengo que ir por ella porque se fueron las dos en la mañana juntas y una sale más temprano que la otra entonces me pidió que fuera por ella esta señorita y pues ahí vamos a rompe madres voy a comprar aluminio que les dije que estaba que se me terminó voy a comprarlo y luego de ahí me paso por Jacqueline vamos a ver que vemos amigas en el dólar necesitamos aluminio amigas si si aluminio uff se me quedan visto amigas me da vergüenza aquí están amigas aquí están bueno amiguitas seguimos el camino ya pasamos Manchester la podría llegar donde está mi hija ay 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 pero mire está muy feo lluvioso frío quiere ir nevar o yo no sé amigas pero está feo el día feo como para estar nada más dormidas ustedes que piensan amigas ustedes que piensan amigas pues aquí vamos amiguitos amiguitos vamos primero llegamos por nuestra trabajadora Jacqueline amigas miren miren como está feo supuestamente está denunciando en el radio creo que va a haber nieve más noche y mañana en la mañana pero está muy frío muy frío muy feo amigas de nuestro camino y aquí están estas muchachitas aquí están vamos a esperarlas que salgan amigas las llaves se van ok ¿a mí ya comiste? no ¿vamos a comer? no voy por el matio ¿manejo yo? ahí está amigas esa niña trabajadora miren amigas me quitaron el volante eso de que sepan manejar ay pide ray y quiere manejar esta niña esta niña miren esta pues ay pues de regreso amigos ay amigas amigas de regreso a la casa no vamos vamos a manejar como una hora y 25 minutos más les digo que vivo en un rancho amigas y ahorita no en la ciudad wow vamos llegando al ranchito Morrison Morrison ¿quién conoce aquí? en este pueblito vive mi hermano Luis Torres y es pintor para alguien para alguien que se los ofrezca díganme yo los comunico miren por aquí está los apartamentos donde vive mi hermano no se ven pero ahí se van a ver amigos miren ahí está ahí es donde vive en esos apartamentos mi hermano ya se van a ver y es Morris ya recogí miren amigas ya recogimos a Matthew iba viendo mi video porque no lo había visto y con mi celular está viendo mi video de la comida de los tacos amigas ahí va la chofereta me quitan el volante ay ni modo entendemos que me quitan el volante me quitan el teléfono al rato van a quitar la cámara yo sé bueno amiguitas ya vine de traer a Jacqueline vamos a poner el pollo apenas 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 no puedo no puedo no puedo no fue una y media ni una hora duró como unas tres horas o cuatro amigas ahí pero vamos a poner no veo más saludos a la cámara hola hola a todos hola hola a todos soy Matthew el metichón si soy Matthew el metichón ¿quiere hacerse famosos amigas dice loco Matthew tengo en el entre vamos a casarlo en 350 miren a ver a ver a ver ay tengo un relaj arriba y va tienes que ir hablando dice grab dice grab eso está grabando va ay machete pendejo bueno ok mi amá aquí está cubriendo aquí aquí enfoca no nomás a mí no tanto así este pollo ya enfoca le no 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 bueno amigas seguimos en la cocinadera miren tengo el santén porque vamos a hacer el arroz que nos va a acompañar con el pollito entonces vamos a hacer un arrocito sencillito estilo mío 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 miren vamos a adorarlo muy muy rico está meneadera está meneadera amigas chiquitos con gücitos chiquitos 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 los licoles miren qué rico ya mero están también. La olla floja, huevona eléctrica, no sé cómo se le llame a ustedes, yo les digo la huevona. La huevona. Y ahorita que esté el arroz, ya les digo qué más les he hecho. Bueno, pues se sigue dorando, dorando y dorando. Esto, amiguitas, ahorita que esté un poquito más dorado, ya les digo lo que le vamos a echar. Miren, ya está un poquito más dorado, amiguitas. Ya así yo lo dejo y le pongo un poquito de puré. Antes de echarle el agua le pongo así un poquito y lo dejo un poquito así y salió. No sé si esto se hace, pero yo así lo hago. Yo mis inventos, ¿verdad? Y luego le ponemos el agua. Le ponemos el agua, mía. Yo no la mido, yo nomás al puro no y le ponemos el salteo. Y luego pues ya le pongo lo que le resta de la latita del puré. Yo se la he hecho toda, amigas, me gusta que salga muy rojo. Me gusta el arroz muy rojo. Y lo revuelvo bien y le he hecho consomé. Le echamos el consomé y lo movemos muy muy bien. Y listo, amigas. Ya nomás que se cocine y así es como yo hago el arroz. Miren, amigas, así entonces es como a mí me quedó mi pollo. Dios mío, hasta ya me dio hambre, amigas. Y así es como me quedó mi arrocito. Dios mío, así, amiguitos, a cenar. ¿Qué? Me quedó muy muy rico el pollo. ¿Pollos? A pesar de que no sé cocinar, amigas. Miren, me quedó muy bonito color. ¿Qué? Bueno, pues echando a perderse aprende, amigas. Pues sí, amigas, así es como quedó mi pollo. Inventos que me hago, eh, no crean que sé. Brian, ¿Brian quiere decir hola? Miren, se esconde detrás de mí. ¿Quiere decir hola? Le encanta la cámara, amigas, también. Bueno, pues creo que este fue mi domingo. También fui por mi hija. Ahí les grabé un poquito también. Espero les guste este video. No olviden, amigos, si les gustó darle like, suscribirse, comentar. Y nos vemos. Bye. No olviden, amigos, si les gustó darle like, suscribirse, comentar.